Las autoridades que fueron elegidas en los últimos años nos han heredado enormes problemas por resolver. Hay deudas económicas por saltar. No permitiremos que se repita la negra historia de excesos y corrupción en la administración pública. No permitiremos que se repita la negra historia de excesos y corrupción en la administración pública. No permitiremos que se repita la negra historia de excesos y corrupción. No permitiremos que se repita la negra historia de excesos y corrupción. No permitiremos que se repita la negra historia de excesos y corrupción. No permitiremos que se repita la negra historia de excesos y corrupción.